Nosotros estamos, yo estoy, ahora en este momento estamos acá en Leandro y Nalén, que es donde justamente estoy en mi domicilio ahora, que es donde trabajo, porque justamente dentro de mi domicilio está, digamos, nuestra oficina de trabajo, así que trabajamos acá desde la comodidad de nuestro hogar, como si nos tuvimos que adaptar ahora. Sí, seguro, como todo el mundo, ¿no, Orlando? Bueno, la verdad que sí, la verdad que tuvimos que adaptarnos muchísimo con respecto a la música y a la producción musical, porque justamente en la semana nos dedicamos a la música en todo momento, así que eso también toca que tenemos que sí o sí estar en la música, ¿no es cierto? Claro. Ese es el tema. Te cuento, Orlando, que antes que me olvide, hay amigos, amigos músicos también, colegas tuyos, que son de aquí de Candelaria, el barrio Anselmo se llama el barrio de Candelaria, que te están mandando saludos a vos y a tu grupo de parte de Enzo. Enzo es uno de los integrantes del grupo Carumba. Ajá, ajá. También está el papá, que se llama Tato, y toda la familia Villalba te están escuchando en estos momentos, así que los podés saludar si querés. Es espectacular el saludo, ¿no? Un saludo muy especial para el amigo Enzo, para Tato, y para, bueno, para todos los integrantes del grupo Carumba, la verdad que espectacular. Nosotros estuvimos escuchando y estuvimos viendo también una transmisión del grupo Carumba, espectacular, así que un saludo y un abrazo muy especial para los muchachos ahí del grupo Carumba, todo lo que forma parte de ese grupo, y por supuesto para Enzo, y para Tato también, vaya un saludo y un abrazo muy especial, espectacular. Bueno, te están escuchando. Te cuento, Orlando, que estamos saliendo por FM del Lago 95.1, por TV Cable Candelaria, todo Candelaria está viendo tus videos, está viendo tus fotos, en estos momentos en vivo mientras charlamos. También salimos por la página www.actualidadsur.com, así que estamos a full aquí en esta mañana musical, junto a Orlando Eger y su grupo desde Alem Misiones. Contame un poco cuándo nació la banda y cómo está integrada. Espectacular. Primero, bueno, nuevamente agradecer, la verdad que es un medio de comunicación espectacular, porque tiene muchas plataformas, no hay forma de que no se pueda escuchar, porque tenés todas las posibilidades, digamos, ese es principal. Así que, por esa parte, muchísimas gracias. Bueno. Respondiendo a la primera pregunta, a la pregunta, mirá, nuestro grupo se formó, te voy a contar un poquito, se formó en el 2013, a principio tocábamos con otra banda, yo era integrante de otra banda, y decidimos empezar con un sueño, como se dice, porque la verdad que formar una banda propia en este momento es un sueño, desde el 2013, que hay muchísimos músicos, muchas bandas, formar este grupo, que al principio se llamó Los Haces de Misiones. Entonces, digamos, empezamos a grabar nuestros materiales como Los Haces de Misiones, entonces se formó esto en Cerro Azul. Después, al pasar del tiempo, decidimos cambiar los nombres del grupo, a poner a Orlando Eger y su grupo, por las cuestiones lógicas, primero porque yo estoy al mando de la banda, yo soy la voz de la banda, y me toca hasta el momento hacer todo, tengo que ser sonidista, cargador, animador, cantante, y era tecladista también, o sea, tenía que hacer todo, digamos. Entonces, y lo cambiamos, porque el nombre Haces de Misiones hace referencia, hace referencia a los cuatro Haces. Entonces, por ahí había un poquito de algunas confusiones, ¿no? La gente cuando contrataba, muchas veces me tocó a que cuando llegué al evento me preguntaban dónde está, dónde está la acordeón de doble tecla, no sé si se ubica a qué me refiero, ¿no? Entonces, la gente por ahí hubo un poco de confusión, y por ese motivo cambiamos el nombre del grupo a Orlando Eger y su grupo. Y ahora, en este momento, con los materiales de los Haces de Misiones, que se grabó desde el volumen uno hasta el sexto material, el séptimo material ya es Orlando Eger y su grupo, pero lo seguimos contando como Orlando Eger y su grupo todos los materiales, o sea, no empezamos desde cero ni nada, así que hay siete discos completos para poder disfrutar, para poder escuchar en música de diferentes gustos, porque hay de todo, hay de todo en esos siete materiales, hay de todo los gustos para todo. Bueno, hablando de eso, Orlando, contanos cuál es el estilo musical que caracteriza a tu grupo. Bueno, nuestro estilo musical, más que nada, a lo que estamos apuntando en estos momentos, es música cervecera, música cervecera, regional, digamos, es más que nada, nos queremos, en este momento, para dejar en claro, en el momento de la pandemia, cómo los shows están un poquito modificados, están un poquito modificados, nuestros shows incluyen todos los estilos, digamos, hacemos de todo, pero nuestro grupo está conformado, más que nada, por música cervecera, o sea, la música cervecera, por ejemplo, por darte un ejemplo, hacemos la música de banda, que todos conocemos, hacemos baneras, hacemos coloméica, música ucraniana, hacemos balsiados, hacemos cachaca, hacemos cumbia, como un ejemplo, eso abarca todos los estilos de música cervecera, pero también, ahora, te vuelvo a decir, por el asunto de la pandemia, nuestro show incluyen muchos otros estilos, que son música lenta, hasta reggaetón, llegamos a hacer en algunos lugares, porque hay personas que nos piden eso, pero nuestro grupo, digamos, está apuntado más a la música cervecera. Bueno, así que en todo este tiempo, desde que se formaron ustedes, Orlando, ¿en qué lugares se presentaron, en qué escenarios misioneros? Bueno, mira, te cuento lo de los escenarios más que nada, también hay muchas cuestiones, primero, nos presentamos en muchos escenarios, algunos importantes, algunos no tan importantes, aunque para nosotros todos los escenarios, por más chicos que sean, son importantes, porque la verdad que todos los escenarios, en todos los lugares donde fuimos, nos trataron bien, en todos los lugares que fuimos, siempre, siempre la gente salió muy conforme con nuestro trabajo, por lo menos, y bueno, mira, te puedo decir, muchos lugares, el asunto es por ahí que no me acuerdo de todos, pero te puedo decir, por ejemplo, uno de ellos, estuvimos hace unos años atrás, hace años atrás, estuvimos ahí en Cedros, por ejemplo, ahí en Posadas, en Posadas, estuvimos ahí, bueno, con otros integrantes, con otra música totalmente, también estuvimos en Impacto, en Aristóbulo del Valle, que todavía seguimos yendo, ahora en su nueva modalidad, digamos, y bueno, estuvimos en muchas fiestas, estuvimos el fin de semana pasado, estuvimos compartiendo también, ahí una fiesta, una elección de reina ahí en Obera, en lo que es la Casa Checa, en la Casa Checa, ahí donde se hacen las fiestas del inmigrante, digamos, también, y bueno, muchos lugares, te puedo decir varios lugares, pero no, así no te puedo enfocar, digamos, porque no me acuerdo de muchos lugares. era más que nada para tener una idea. Bueno, estamos viendo acá, en videos y en las fotos, que son, ustedes son tres integrantes, ¿es así? Sí, mira, cuando arrancó los haces de emisiones en el 2013, éramos cuatro integrantes, siempre fuimos cuatro integrantes, por eso justamente se le puso los haces de emisiones, y bueno, cuando empezó este asunto de la pandemia, y el aislamiento y toda la cuestión, entonces, uno de los integrantes, que es mi hermano, que es el baterista del grupo, porque teníamos batería en el grupo, decidió salir del grupo, o sea, por el momento de la pandemia, mi hermano entró a trabajar en otras cuestiones que no tienen nada que ver con la música, entonces por ahí se le complicó, o sea, por ahí se dificultó un poquito que él pueda continuar con la música, todo esto a raíz de la pandemia, ¿no? Entonces, ahora nuestros integrantes, o sea, los integrantes, los que conformamos los tres grupos, digamos, está Tony Egger, que es el acordeonista de nuestro grupo, uno de los acordeonistas, que es mi papá, él es músico de hace muchos años ya, es acordeonista hace muchos años, después en teclados está Mauricio Cuadra, que es mi compadre, es un compadre con Mauricio, y bueno, yo estoy en la parte de dirección, y voz, digamos, también, y también toca acordeón, viste que en el grupo, en el escenario, a veces uno va compartiendo, por ahí yo toco el acordeón, por ahí mi compadre Mauricio, en vez de tocar el teclado, él toca el acordeón, viste, nos vamos turnando ahí, vamos haciendo un show, viste, a medida que va pasando las horas, nos vamos turnando y haciendo diferentes actividades, arriba del escenario, digamos, se va compartiendo los instrumentos ahí, exactamente, hasta la próxima. Hasta la próxima.